Tiene la palabra la diputada Brenda Austen. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser muy breve para que podamos dar paso a la votación. Pero sí quería aportar algunas reflexiones, algunas cosas que se han dicho. Lo primero, poner el tema en su justa medida. Lo que hoy estamos aquí discutiendo tiene que ver con darle un marco normativo a la excepcionalidad, algo que ya está ocurriendo, que no tiene vocación ni voluntad de venir para quedarse, pero sí para reconocer lo que hoy está ocurriendo en distintos lugares de la Argentina. Por supuesto que si hay una característica clave de la educación es su presencialidad. Ya lo decía Freire cuando afirmaba que la educación era un acto de amor y que por tanto era un acto de valor y eso supone la interacción humana. Sin embargo, imaginemos lo que sería para aquellos niños y niñas en contextos complejos no contar siquiera con una herramienta para poder tener un seguimiento de su proceso de aprendizaje. Ahora bien, esta ley que estamos discutiendo, indudablemente que va a estar incompleta si no incorporamos la dimensión que tiene que ver con la conectividad. Agradezco el esfuerzo del oficialismo de tratar de arribar a un consenso, de haber escuchado los pedidos que hicimos en el día de ayer en la Comisión de Educación y de haber aceptado la inclusión expresa y explícita de la responsabilidad tanto en garantizar los recursos tecnológicos como de conectividad para que los niños y niñas en la Argentina puedan acceder efectivamente a la educación. Miren, lo que nos está pasando en nuestro país y en el mundo no hace más que poner un reflector sobre los problemas estructurales que tienen nuestras sociedades y la educación, digamos, por supuesto que no está exenta de eso, nos está permitiendo ver y seguramente de manera muy dolorosa cuando hayamos pasado esta etapa la profundidad de las desigualdades educativas en Argentina. Hay provincias en donde solamente un 7% de los niños no tienen acceso a Internet. Hay otras provincias donde supera el 43%. Esta es la realidad que tenemos en Argentina, una realidad que tiene que ver con la larga historia del retorno a nuestra democracia, de las deudas que todavía no hemos podido saldar, que tiene que ver también con los compromisos en la inversión por alumno estatal de las jurisdicciones provinciales, algo que tenemos que seguir mirando y acompañando y que ojalá también ponga en el centro de la discusión, como ya lo han dicho, proyectos que hemos presentado para garantizar la accesibilidad educativa digital. Tomamos en el día de ayer la iniciativa del diputado Jacobiti, Inajú, Lascarate y presentamos un nuevo proyecto con la firma de más de 40 diputados para buscar generar un marco de acceso a la liberación de los datos de las plataformas educativas, pero también a la creación de una beca de conectividad. Por otra parte también, y aquí ya voy cerrando, no podía dejar de referirme a uno de los diputados preopinantes que hacía mención al cordobesismo. Muchas palabras para tratar de explicar cuál es la razón por la que terminaron acompañando este verdadero apartamiento de la constitución que han sido los superpoderes. ¿Cuántas necesitarían si quisieran explicar lo que hicieron ayer con las jubilaciones en la legislatura de Córdoba? ¿Y cuántas para explicar cómo ese cordobesismo del que tanto recién se enorgullecían en un sistema educativo como es el que hoy gobiernan en la municipalidad de Córdoba, tiene a los docentes bajo asedio sin garantizarles las condiciones mínimas para que en un contexto de enorme vulnerabilidad como es el sistema educativo municipal tengan las herramientas para enfrentar esta pandemia desde el horizonte de igualdad de oportunidades que significa la educación? Así que ojalá que sirva para que todos reflexionemos, para que todos podamos entender la responsabilidad que nos toca y para que todos podamos de una vez y para siempre mirar en serio las desigualdades que atraviesan nuestro sistema educativo para trabajar en políticas de Estado a lo largo y a lo ancho de la Argentina que permitan terminar con este verdadero flagelo que condiciona la trayectoria educativa de nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias.